La candidata, señorita Yasmin, no es una, no es ganadora, sí, el día 6 de junio no fue una ganadora, sino que fue el ganador públicamente, así lo especificaron los que estuvieron en casilla, ya lo publicaron que el ganador fue Adán Zed Calixto Guerra, así que en el municipio de Aguahuetitla siempre se ha respetado el ganador de acuerdo a la elección del 6 de junio. Y ahorita, la señorita, pues con la imponencia de las dependencias del IE, ella tuvo el segundo lugar y nos los están imponiendo como presidenta municipal en este municipio de Aguahuetitla, en el cual los habitantes de acá no lo aceptamos, pedimos y exigimos a la vez que nos respeten nuestra democracia, nuestra soberanía. A partir de que se publicó a nivel nacional sobre los resultivos, todavía el Tribunal Nacional, el Tribunal Federal, pues nos remasó la esperanza de que pudieran hacer justicia para que agotique los resultados electorales. Sin embargo, tristemente, el día de ayer, después de dos horas que empezó la sesión, pues nos comunican nuestros contactos allá, un abogado, que tristemente la respuesta es negativa a los intereses de nuestro pueblo. La misma que a nivel estatal, el Tribunal dio el favor al segundo lugar. Y bueno, pues francamente se está haciendo un arrebato, un arrebato a los derechos de la población de Aguahuetitla. Porque finalmente, los pobladores de Aguahuetitla son los menos culpables de las barbaridades, de los errores del INE y del IE. Porque si no hubieran puesto ese apartado con candidato a no registrado, pues quizás estuviéramos en Santa Paz en este momento porque nos hubiéramos acatado los resultados de la elección.